Este fin de semana, más específicamente el sábado, tenemos dos actos de entrega a la comunidad. Se va a hacer un acto de entrega de árboles en la Villa Primavera, para hermosear y también forestar los sectores de la multicancha de la Villa Primavera, el sábado a las 4 de la tarde, y luego a las 5 y media de la tarde se va a hacer un acto de entrega en la población de Alonso Bercilla, también para las áreas verdes y para reforestar ese espacio. ¿Cuánta cantidad de árboles se va a estar entregando? En total vamos a entregar alrededor de 150 árboles entre estas dos poblaciones, con lo cual seguimos sumando, ya llevamos más de 2.000 árboles entregados en el programa Abraza un Árbol, y con esto seguimos respondiendo a las solicitudes de los vecinos para la forestación de su espacio. Este es una alianza con CONAF en estos momentos. ¿Cuántos árboles en estos momentos ha entregado CONAF? Bueno, nosotros tenemos un... el alcalde firmó un convenio con CONAF para la donación de 8.000 árboles a la ciudad de Los Andes, de los cuales tendremos en la ciudad de Los Andes alrededor de 4.000, y de los cuales hemos entregado más de 2.000. Esperamos continuar con estas entregas para luego seguir yendo a buscar a los viveros de CONAF más árboles para la forestación de la ciudad. ¿La gente también se puede acercar al punto verde de la ciudad y solicitar su árbol? Sí, bueno, este es un trabajo que se hace en conjunto con la Unidad de Parques y Jardines. Nosotros, la selección de especies, todo el proceso técnico lo hace la Unidad de Parques y Jardines, y le pedimos a la gente que se acerque a la Unidad de Parques y Jardines para hacer su solicitud de árboles, y luego en conjunto con la Unidad de Sustentabilidad vemos la forma de entrega y qué especies se le puede entregar a cada población o institución que lo solicite. ¡Gracias!